Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de JB, señoras y señores Los escuché, los escuché, sé que quieren episodios más largos, así que hoy les traigo eso Vamos a hacer un episodio largo, 30-35 minutos, no sé cuánto vaya a durar, no puedo calcular el tiempo porque después recorto las mejores partes Pero voy a tratar de hacer un poquito más largo ahora los episodios a pedido de ustedes Hay un loquito por ahí pidiendo que los episodios dure 3 horas No, no se puede maestro, 3 horas el episodio es imposible Pero un poquito más largo, se puede, se puede Para empezar tenemos un partido picante, si me escuchan raro, ya lo dije en el video anterior, ando un poquito mal de la garganta Pero no pasa nada, pero se me va a escuchar un poco raro, eso sí Voy de titular partido por la Copa de la Liga contra el Everton, no va a ser un rival fácil, así que tenemos que jugar bien Importante, importante, sí, a vos te estoy hablando que mirás la serie todos los videos Dejad un me gusta y bueno, suscríbete al canal si no estás suscrito Pero principalmente, dale un like a la serie que no cuesta absolutamente nada Arranca el partido, Newcastle contra Everton, JB delantero, acuérdense Tendría que cambiarlo un poco, uh, tengo los controles cambiados, casi le rompo todo Tendría que revisar por ahí un poco los atributos de JB Subirle un poquito más de fuerza y todo eso Para que sea un mejor delantero Pasa que tampoco lo quiero como cambiar mucho, hacerlo tan falso Me parece que está bien así como está O si le cambio las cosas se las voy a cambiar de a poquito Mejorarle en fuerza, mejorarle en cabezazo Y hacerlo de a poco un delantero más completo Ahora soy un extremo reconvertido a delantero y tengo que aprender a jugar en esta posición Que igual con lo que tengo, me da bastante Estamos rindiendo bien esta temporada Esta copa es un objetivo a ganar, eh, para mí Esta temporada Ganar una copa así de la liga, la verdad que Sería un muy buen objetivo Buen pase para Nico González Es una tortuga, es una tortuga ¡De golazo! Bueno, se la bancó la tortuguita Nico González 1 a 0 gana Newcastle a los 20 minutos El español es número 8 Que ponen 1 a 0, amigo de JB Se la bancó Y me tiene un furgazo, la verdad, bastante bueno, ¿no? De finión, mejor que Lukaku Con lo Muani Ese delantero tiene pinta de ser bueno, ¿no? Me gustaría tener un delantero así en el equipo Ahí está Me gustaría tener un 9 a 100 en el equipo 84 de media Ah, lo firmo, traer a este tipo Si tenemos a Lukaku, tiene 78 Me tuve de convertir yo en delantero Ojo Ojo, marquen, viejo Nah, bueno, si lo dejan patear Nos van a hacer 5 goles Y no quiero quedar afuera de esta copa, dale Sáquenla 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 Brand White Y Letish Alcon Bueno 2 a 1 Gol de Hancock No sé ni quién es Pero este equipo es un desastre Defendiendo Crecen los rumores de que JB podría llegar a salir de Newcastle En mitad de temporada Si el equipo no levanta No está muy conforme con el rendimiento del equipo Comparado al de la temporada pasada Se esperaba otra cosa muy diferente a lo que está viendo Y se habla de una posible salida de mitad de temporada Sería raro porque la verdad que Newcastle pagó muchísima plata por él Pero la opción está Yo hablé con el jugador y es posible Termina un primer tiempo muy flojo El equipo no levanta El equipo no juega bien No defiende bien No tiene la pelota en los partidos Porque no la recupera Está muy complicada la temporada de Newcastle Está muy jodido el equipo Basta, por favor Tengámosla Un segundito A ver, la recuperó Newcastle ¿Cuánto tardan perderla? Ahí está Bueno, duró bastante La pierdo yo La reputa madre La reputa madre Opsay Algo, cobra Sáquela Bien, Fran Grilich No, Grilich Qué pase de mierda, Grilich Nada, muy poco Muy poco en este partido Posible cambio Seguramente me saquen Illich Dele Alli Dominando el partido de Leverton Dale No, no, no Por favor Va a quedar eliminado de Newcastle De la Copa de la Liga Era un objetivo realmente Ahí está Viqueadísimo Desastroso Lo que dije antes Me parece que se puede llegar a dar Es algo muy diferente A lo de la temporada pasada Y lo están viendo ustedes No estoy enloqueciendo yo Porque me quiero ir Porque me arrepiento De haber venido acá Porque me pinta No, no Lo están viendo Es un equipo Mucho más desastroso De lo que era En la temporada pasada En la temporada pasada Llegamos a semifinal de Champions Semifinal de Champions Terminamos Entre los mejores 10 De la Premier Me sacan Me da igual Me da igual Me da igual Después de este partido Lo mandan al banco A JB Entran al minuto 62 Por Lukaku Bueno Polémica La decisión del técnico Va, polémica Está bien No jugué bien el partido pasado Entendible decisión del técnico Tendría que volver a jugar Con Lukaku Por ahí No sé Sinceramente No sé Pedale Gol Y bueno Ahora le estamos hablando Al Liverpool No se entiende nada Sinceramente Uh Meslier Salvando al equipo Bien Peladito Sí Peladito Se da mi velocidad Solo contra el mundo Solo contra el mundo Me está haciendo acordar a Villa 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 Solo contra el mundo Encara el defensor Lo pasa Solo contra el mundo Ahí está Qué golazo Qué golazo Por favor 3 a 0 Para el técnico Para el técnico Que lo había mandado al banco Liquida el partido Contra el Liverpool Ya que hicieran Lo de Liverpool Teniendo el equipo Qué jugador Por favor Qué jugador Silenciando Anfield Ay el defensor El defensor No lo pudieron parar No lo pudieron parar Y partido liquidado O sea Venimos a perder con el Everton Y ahora le liquidamos el partido A un Liverpool Que tiene a Bellingham Luis Díaz Es yo Félix Es todo inexplicable Sinceramente Buena Che pero no me agarran En velocidad Soy demasiado rápido Y otro más Ahí está 4 a 0 Liquidadísimo Todo Liquidadísimo Todo ¿Entró al verde Ahora? Nah Bueno No trates de entender A Newcastle Venimos a perder Con un Everton Que no tenía nada Y ahora Goleamos al Liverpool Que tiene un equipazo No 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 El mejor de la historia Ahí está No No Era el hat trick Si Uff Fau Juez Upside No eh No No levanté la banderita No levanté la banderita No levanté la bandera No hay upside Habilitado Clarísimo ¿Qué cobra? Yo Félix Fratesi Bellingham Me slie era el córner Grande 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 El arquero francés Bien 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 pelado Al piso No Che ahora en diciembre Se lo harán de oro Ganar FIFA Ay 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 Yo creo que en el Liverpool Soy capitán del equipo No te equivoqué Pero los defensores No comments No comments Sinceramente No hay comentarios Para hacer en esta jugada Otro gol Somos una merda Somos una merda Una merda Somos Otra vez Cuidando la pelota Newcastle Se termina partido A menos que hagamos Alguna cagada Vamos a ganar esto Yo creo que nos das 20 minutos Más y lo perdemos Termino Bueno Siempre ponen Alan Schiller Creo que una vez pusieron el de Grilich Es una vergüenza esto Volví Voy a poner mi objetivo Meter 3 goles Este partido No sé si me va a salir Pero Vamos a intentarlo Ah bueno Arrancamos bien Si me agarraste Doy un premio Ahí está 1 a 0 3 minutos y medio Llegó el primero ya Del peladito Ahí en el corte Está parecido Está parecido ya Está igual Estamos igual Gran velocidad Su mayor virtud Y definición con su Ya vengo Ya vengo Tío Como decía Tal vez que no salí Buen pase Métete Grilich No es que Grilich es No entiende No entiende Es tontito Tierra Buen pase Sí Puede estar el segundo Oh Dios Qué pecho frío Qué Grilich Tocando la pelota Newcastle JB 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 Que la aguanta por acá Juega Hace lo que quiere Hace lo que quiere Ah bueno Hace lo que quiera Métete al área Ahí está La tiró muy larga Ahí Pase al arquero ¿Qué es eso? No 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 Polémico Polémico Totalmente Pero Eso es un pase al arquero Es una vergüenza Bueno Bueno Roba Newcastle No Me iba solo Termina el primer tiempo Bueno Buen partido De Newcastle No estamos sufriendo Estamos ganando Así que bien Hay que seguir igual En el segundo tiempo Buen pase Físicamente no puedo chocar O sea A velocidad me voy Pero cuando hay contacto Pierdo Es como que el jugador Pierde la fuerza Pierde todo De la velocidad Le falta físico Pero taso largo Gana velocidad Define Gol El segundo Newcastle Dos de Zicta Cero Bueno Tremenda actuación Del número 10 De Newcastle Realmente No se entiende El motivo Por el cual Sigue en este club Es un jugador Que desentona Totalmente Con el equipo Creo que pasa lo mismo Con el arquero También Me parece Que podría estar Tranquilamente En alguno de Sculptop Pero Elegimos estar acá Buena Buenísima Ay, ay, ay El 4 es bueno El defensor No es malo Sí No, Longstaff ¿Qué haces, hermano? Te tropezaste Tomás, Agara Jujú Saque de algo Juega Qué jugar Qué jugar Del Newcastle 3 a 0 Contra el Zicta Es un equipo irregular Hay días que juegan muy bien Hay días que juegan muy mal El problema del Newcastle Es la defensa Para mí Atacando el equipo Bastante bien Pero defendiendo Son horribles Muy bien JB Que no solamente Mete goles Sino también Hace estas cositas Y buena definición Del amigo Longstaff Sale Nico De buen partido También de lo mejor Del equipo Y entra Mihairovic Que sinceramente No me gustó nunca Buen cambio De frente De Sar Controla por acá JB Que bien la mató Tiene una gana De pegarle Tiene una gana De pegarle Pero no encuentra el espacio El 4 del defensor Del Besiktas Lo traigo A ver cuánta media tiene 75 de media Montero Este era el Atlético Madrid No es malo Me sirve Cambio de ritmo Velocidad por acá Velocidad por allá Se mete para adentro No lo frenan No lo frenan Mano a mano Está el tercero Lo frenaron justo Cambio de partido Gana 3 a 0 En Newcastle Estamos casi aquí Asegurando el pase A octavo de final Si octavo de final De la Europa League Yo había dicho Que quería Según vaya pasando El tiempo Y me vaya creciendo El pelo Hacerme un corte Que pueda estar Más o menos En el FIFA Como para ponerlo Y ir cambiándolo A medida que vaya Cambiando yo el corte de pelo A día de hoy No tengo mucho pelo Como para hacerme Y creo que el más parecido Es este Pero podemos empezar A pensar en algún corte próximo Para cuando me crezca Un poco el pelo Hacérmelo Este puede ser Este me gusta ¿Qué es esto? Por favor Yo creo que un corte así Va a ser una fija Pero mucho más adelante O sea Mucho más adelante Algo así Me sirve Pero bueno Ahora estamos así Estamos así de pelados Uh Alto corte Este Yo creo que me lo puedo hacer En unos días Una semanita Y estoy ¿Qué es esto? Hay cada corte Ahí está Acá soy un trapero Bien Le podemos poner pelo Tipo de rosa Algo así Y me dedico al trap Ahora LilJB Uh Ahí está El máximo Hableador De la Premier Ocho goles El día JV Haciendo jueguitos Para la gente Para sorpresa De muchos Llueve en la cancha De Newcastle No suele pasar eso No, para nada Pero bueno Jugamos contra el United Y tenemos que ganar este partido Zaniolo con la pelota El United Que está jugando Con la camiseta alternativa Camiseta verde Casi se le termina la cancha Kakase Goretzka Rashford Sáquenla Carajo Sáquenla No Uy, que fue eso Salió bien de pedo ¿Sabes que no me agarrás Malasia? Ay Me agarró No me agarrás En velocidad Y jamón Otra vez contra Malasia Me ganó dos veces Ya Te odio Malasia Que es bello Si, lo comí No lo comí nada Gol Bien, Melier Gol Ups, vamos Está sufriendo Newcastle Está sufriendo Newcastle Se ve venir Gol Bien, Melier De nuevo Media hora de sufrimiento Ah, bueno Dejando todo Lo rompí a Rashford Bueno United Si necesitás Un replacante Para Rashford Teléfono Que el 10 está Dale Por favor No defendemos Una mierda Ya nos gana Uno se Amine Gowiri ¿Quién es? Termina el primer tiempo Muy mal El Newcastle Está volviendo Todo a la normalidad Guarda 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 Defiendan algo Son horribles Quinto Corner Ya Si uno fuera Bomberier Iríamos 5 a 0 En serio A ver la contra Ya me encuentro Cambio frente La pared No 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 Gol 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 de Rashford Si No Bueno Nada Está habilitado La puta madre Sáqueme Sáqueme de acá Porque estoy jugando horrible Y sáqueme de acá De este club Ya no hay mucho Mucho ídolo Mucha historia Que hacer en este equipo Es complicado Es imposible Y sinceramente Ya me está dejando Importar Hacer historia De Newcastle Alcalá No está jugando Es un montón ¿Qué pasó? O sea Es de los menos burros Que hay en el equipo Esperan Dale Anderson A lo de negro Y blanco No es tan difícil Papá Buena Buenísima Hágalo No 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 Que equipo Malo Llegamos Una merda Somos una merda Me incluyo Yo también Me incluyo Este tipo Impasable Impasable Tyler Malasia Y este también La rompió toda Muy buen equipo Muy buen equipo Tiene United La defensa Un poquito floja En Bemba Tiene solamente 80 El otro central Es Guillermo Que tiene 82 Pero bueno El resto del equipo Muy bueno Juego ahora Con la selección argentina JV en modo selección Che RT está jugando En el Norwich Tercer máximo Goleador De toda la Premier JV es el primero Por encima de Haaland Mi temporada Está siendo buena Es indiscutible Voy a mandar La primera solicitud Seguramente me digan Que no Pido el traspaso Si La verdad que si Díganle Confectivo a JV Todo lo que quieran Pero No puedo estar acá Jugamos contra Noruega Jugaría si juega Haaland Pero no estaría en el banco Así que Partido que no me llama La tensión para nada Bien Ganamos 2 a 1 Metió un gol Y JV Haaland Es un poco el clásico De hoy en día A ver Mbappé está por ahí Es verdad que igual JV No está No lo puedo meter En un clásico Contra Haaland Porque no compito Por nada La temporada pasada Si Se hace Final Champions Pero Por eso Creo que Fue un error Haber vuelto A ver Ni lo que hace Me parece Partido contra Escocia También lo simulo Empatamos 1 a 1 El Newcastle Que jugó partido Con el Everton Y ganó 2 a 1 Con doblete de Grealish JB jugó Los 90 minutos 7.1 de calificación No está mal Pero bueno No hubo gol Del número 10 Del Newcastle Quiero ver Qué pasó Con la solicitud De traspaso ¿Qué me mandé La solicitud ahí? A ver qué me respondieron Seguramente me la rechazaron Me rechazaron La solicitud De traspaso Bueno Habrá que esperar Pero ya empieza a mostrar Que se quiere ir De Newcastle Quiere Quiere Dar el sal Ya se habla En los medios Es lo que les digo Eh A ver Paren que me la cámara JB cree que su futuro Está lejos de su club actual Y ha presentado Una petición de traspaso A los máximos representantes De Newcastle El delantero De 25 años Se ve empujando A abandonar el club Por varios motivos Leí mal igual El delantero De 25 años Se ve empujado A abandonar el club Por varios motivos Pero los que más cobran pesos Son la felicidad Del propio jugador Las ambiciones del club Su incapacidad A la hora de enfrentar Sueldos elevados La verdad que estoy cobrando Bastante bien Me compré un auto De un millón En el episodio pasado Eh O la necesidad De tener un rol Más importante Tampoco es ese O sea Es como que La noticia No tiene ni puta idea Porque me quiero ir Todo ello Ha repercutido No, no fue todo De una forma u otra Para que el jugador Tome la decisión Esta sobre su futuro Acabo de leer Lo que tenía gana De leer yo Eh JB presentó Una petición de traspaso Nada Bueno Repiten lo mismo A ver que dicen acá Todo parece indicar Que el Newcastle No va a incluir A JB en la lista Queda poco Queda poco Para que se venga El mercado de fichajes De enero Estamos en noviembre Casi diciembre ya Y este partido Tendría que jugarlo Pero Sinceramente Ya estamos clasificados Voy a avanzar Más rápido Simulo este partido Ganamos 2 a 0 Bien Pasamos primeros Estamos En octavo De final de la Champions De la Europa League Ojalá fuera de la Champions Casi Jugamos contra el Aston Villa Ahora Pero un día después Jugamos con el Aston Villa Tampoco voy a jugar Vamos a simular Algunos partidos Bien Ganamos 2 a 1 Metí un gol en JB Quiero ver Contra quien nos toca En octavos Que ya estará el sorteo Imagino Jugamos contra el Fulham Tiene 6 puntos Si no le ganamos al Fulham Me voy Bien A ver Otro partido Ah Falta un partido Falta un partido Todavía no Estoy totalmente perdido Bueno La verdad que estoy simulando partidos Porque no me No me están llamando la atención Sinceramente Ya me quiero ir de Newcastle Ojo que igual Estamos quintos A día de hoy No estábamos tan mal Pero es que el equipo No compite Eso es lo que me molesta No podemos competir Nada acá No competimos No competimos por nada Es un embol Perdemos 2 a 1 Irregulares Le ganamos 5 a 0 Al Liverpool Pero perdemos Contra el West Ham Es el Newcastle Es así Ves Capaz que ahora Perdemos con el Odense Ya nos pasó De perder Contra el Odense Ganamos 2 a 1 Bien JB dando la victoria Pero yo creo que el futuro El futuro de JB Está fuera de Newcastle Está fuera Fue un error Una decisión mal tomada A ver si podemos aprovechar Creo que igual el equipo En Newcastle Puede aprovechar la venta Y venderme por más plata De la que me compró Aunque me compraron Por 200 millones No sé que club Bueno igual si Sé que club Podría pagar Por un tipo Que tiene 10 goles En 14 partidos Y 25 años Yo creo que cualquier equipo Que tenga la plata Lo pagaría Partido ahora con el Norwich Sigo avanzando Ya está Ya está La decisión ya está tomadísima No sé que opinarán En los comentarios Otro club más En el que duro poco tiempo Me da igual O sea Es como que estoy escalando Sinceramente En Boca duré muchísimo tiempo Porque Competíamos Por todo Y me fui Cuando dejamos de competir Dejamos de competir Tenía que dar El salto a Europa Y ahí decidí irme De Boca Llegué a West Ham Los primeros 6 meses No competimos por nada Nos quedamos afuera De competiciones europeas Al final del campeonato Y dije De acá Me tengo que ir Fial Atlético de Madrid Un equipo que venía bien Parecía que podíamos Pelear por ganar a Champions Pelear por salir campeones Final de temporada Chau Champions Chau campeonato Nos ganó el Madrid No estábamos Para competir ahí Un equipo que no No competía Una formación rara A préstamo a Newcastle Primera temporada Competimos Llegamos a semifinales De Champions Por eso decidí volver Y esta temporada Se ven los partidos Que el equipo No puede competir Por nada Ganamos 2 a 0 Contra los Wolves Che ahora 9 me baño rápido Y salgo Yo supongo Llegaremos 9 y media En una hora Comeremos Tranquilísimos Tengo la voz Para comer Coco así Hola Así todo Igualmente El equipo Se está metiendo En Europa En Champions Puesto de Champions Es complicado De Es complicado De explicarlo Es complicadísimo De explicarlo Porque Ustedes ven Que el equipo No puede competir Por nada Uy tengo que jugar Tengo que hacer Los entrenamientos Ah no Estoy rindiendo mal O sea Ustedes ven Cuando jugamos Que el equipo Es una merda Patamos con el City Pero bueno Simulando Ganamos los partidos fáciles Ya estamos en Enero Paren 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 No Estamos en Navidad Bueno Vuelvo a pedir El traspaso Ahora con 70 de media Me puse de arquero Para que me acepten Sí o sí Y ya está Se acabó la historia Me cansé Me cansé De Newcastle Que quieren que le diga No les voy a mentir Me cansé Me aburrió Jugar con Newcastle Bien Me incluyeron En la lista de traspasos Ahora es cuestión De esperar a que lleguen Ofertas De equipos Que compitan Por algo Es el objetivo Me olvidé de mostrarles El balón de oro No creo que se pueda ver acá Lo ganó Haaland Lo ganó Haaland Yo creo que no Lo voy a poder ganar nunca En Newcastle Llegó la primera oferta Del Atlético de Madrid Sí Ya voy Esperen sentados Seguimos Partido por la FA Cup ¿Qué había ahí? Ahí había Lo voy a Haaland Lo voy a Haaland Y a JB Las noticias Vale Yo no estoy loco Lo voy a Haaland Y a JB Pensé que era JB Pero no Era Blaovic ¿Ven? No puedo aparecer acá No puedo aparecer En la portada De los delanteros Para el 2028 Porque no estoy En un equipo Que compita por nada Miren esto también 163 millones Ya 25 26 años Hay que Es el momento Para vivir un club grande ¿Cuántos años tengo? Ya 26 Yo creo que esta Es la última oportunidad Partido con el Arsenal Ganamos 1 a 0 Nottingham Forest Pero ¿Por qué Estos equipos Son los que me vienen a buscar? ¿Se pasó la oportunidad De JB Y no es el jugador estrella Que parece? Yo no puedo creer No me puede venir a buscar Un Real Madrid Un Chelsea Un Liverpool El Inter me vino a buscar Y le dije que no Igual el Inter tampoco Me parece la gran cosa Habrá pasado segundo Pasó primero Uff Tuve que haberle dicho que sí Manchester United PSG Hasta el PSG Me iría Sé que la Liga Es media mierda Pero si me vienen a buscar El PSG Le digo que sí Ojo que se terminan los días Se quedan menos días Simulamos todo Ya no estoy jugando más Con el Castle Pasa que igual La reputación del jugador No es la mejor Brenford No No Basta Saquenme de acá Tengo fe Brighton Antes que al Brighton Me vuelvo Me voy a River Antes que al Brighton Se acaban los días Gente Valencia Tengo fe todavía Que lleve una oferta A última hora Llegó un nuevo jugador A ver Ojo Ojo Que capaz Cambia de decisión Enzoki Enzoki ¿De qué carajo jugás Enzoki? Yo no creo que Enzoki Vaya a cambiar la historia No, ni aparece Es un burro No ¿Quién carajo es Enzoki? Ay, ay, ay Fichaje estrella Fichaje estrella Perdemos contra El United Por favor Una oferta Villarreal Ah, Villarreal No, no, no No compite por nada Villarreal Diez horas Finales Acabo de perder La fecha Ocho horas Finales No hay ni siquiera Rumores De JB Seis horas Finales Por favor Cinco Ahí está Ay, no Hay un rumor Del Crystal Palace Dale Dejate joder Llegó la oferta Del Crystal Palace Sí, sí Nada Gente Gente Nos quedamos Acá Hasta el final De la temporada No me viene a buscar nadie Yo no sé Si JB Va a seguir jugando Esta temporada Está en modo Cristiano Ronaldo Del Manchester United Declarando que el club No tiene ambición Está en modo Cristiano Está en transferible ya ¿Se retira? Que no, que no Es el mejor jugador de equipo No hay discusión Muy buenos números Aunque no están ni jugando Pero Muy buenos números Trata Entró en el minuto 82 No está jugando nada Entró en el minuto 82 Minuto 83 Ella metió un gol Pero igualmente No alcanza Porque aparece Haram Minuto 85 Y gana partido Es jodido así Es muy jodido Mal rendimiento Del manager Va a hablar Cotilló en el vestuario Mete quilombo ahí Mete quilombo Que no se lo entienda El técnico Que es malísimo No me respeta Ah bueno Ah bueno Pero ahora Me llega esto No No Que hago A ver Cómo los pongo en contexto De lo que acaba de pasar Y por qué me estoy Como un poco Un poco que no me gusta esta oferta Ya vengo A ver Cómo lo explico esto Y Tengo más camisetas Que no sé No se encontré Busqué rápido Una Dos Tres Cuatro Y Hay más Tengo más Pero no sé Ni dónde estaba Busqué muy rápido Odio al Barcelona Un poquito Soy muy del Madrid Soy muy del Madrid Es complicado Decirle que sí No les voy a decir que sí No les voy a decir que sí A ver A ver Después de pensarlo bien Después de pensarlo bien Voy a hacer una cosa No me voy a apurar La oferta está ahí Voy a guardar el modo carrera acá Uh Encima me pagan muchísimo más Muchísimo más le pagan a JB Vamos a esperar Va a quedar la oferta en espera Ustedes en los comentarios Seguramente hagan una encuesta En Instagram Vayan a seguirme en Instagram A JB A mí Uy pero tú vos soy Vayan a seguirme a Instagram Lo tienen en la descripción JB Yonbajo 44 Voy a estar haciendo una encuesta Para ver Qué dicen ustedes Qué quieren que haga Me voy a Barcelona Por más que no sea un club Que me guste mucho En un futuro Porque no podría irme al Madrid Traición A lo figo Podría ser Eh O rechazo la oferta Y espero que lleguen Mejores ofertas Por ejemplo O sea Mejores ofertas Que llegue otra oferta De un club así Mejor oferta No sé si hay mucha Mejores ofertas Porque es un buen club El Barcelona Muy buen club De los más grandes Pero O sea Me iría Si me aceptaría la oferta Sería para en un futuro Hacer un poquito la traición Romperla en el Barcelona Y después irme al Madrid Síganme en Instagram Que hoy está haciendo una encuesta Y díganme también en los comentarios Su opinión Nos vemos en la próxima gente Chau chau